ya tienes el destino de elegido los billetes todo perfecto lo siguiente que va a ser empaquetar la maleta no quepo bienvenidos a spanish begemite vuestro canal sobre australia comprimir toda una vida en un espacio tan reducido para irte a la otra punta del mundo no es fácil así que voy a intentar ser lo más práctico uno de los primeros consejos que os quiero dar es que reviséis el tipo de maleta que vais a llevar si no está en muy buenas condiciones merece la pena invertir en una buena que no se vaya a romper ni te la vayan a romper durante el viaje como equipaje de mano en lugar de llevar un trolley o maleta pequeña siempre recomiendo llevar una mochila en esta mochila recomiendo llevar por lo menos una o dos mudas en caso de que os pierdan en el aeropuerto esta maleta el ipad ordenador por supuesto el pasaporte llevar impresos los documentos relacionados con vuestro visado por si os quedará sin batería en vuestro móvil o se rompiera facilitar el trabajo al aduanero llevar también dinero en efectivo pero no más de unos 50 euros para salir del paso hasta que tengáis vuestra tarjeta australiana y pagar siempre con la tarjeta de vuestro país hasta que llegue ese momento sois unos viciosetes que os gusta fumar pues aquí como mucho vais a poder traer dos paquetes de cigarrillos el teléfono móvil no se os olvide traeroslo liberado algo muy importante también es el adaptador en esta ocasión en australia llevan dos clavijas y otro consejito que os doy es que os llevéis una regleta desde casa entonces tendréis un adaptador pero con esta regleta podéis enchufar todos vuestros productos electrónicos españoles colombianos chilenos argentinos os quiero a todos vamos a hablaros de la ropa lo primero que deberíais hacer es una lista para tener claro lo que os hace falta ante todo priorizar ropa cómoda vais a viajar hacer excursiones yo he traído ropa de arreglar aquí que la habré usado dos veces en tres años así que ropa cómoda por favor calcetines y calzoncillos poquitos también aquí son muy baratos y conforme necesitéis podéis ir comprando camisetas llevar como mucho 5 porque porque aquí están muy chulas marcas surferas y os gusta este rollo y vais a acabar comprando por lo tanto no os va a caber en el equipaje de vuelta y es un engorro enviarlo por correo luego a los papás llevaros tres pares de zapatillas alguna sandalia aunque hasta por 10 dólares podéis llegar a comprar aquí todavía algún bañador y también gafas de sol porque el pega que da gusto si sois delicadentes llevaron vuestros medicamentos y si puede ser si son un poco específicos con receta médica champú pasta de dientes y demás productos de higiene personal siempre en tamaño pequeño porque una vez lleguéis aquí os compraréis el botazo y ahorrar dinero con esto gorras y complementos dejarlo en casa no es imprescindible aquí vais a acabar comprando todo este tipo de objetos innecesarios a muy buen precio que como algo innecesario también destacaría la crema solar he visto muchos tutoriales que la recomiendan pero aquí es más barata y de muy buena calidad así que it doesn't make sense mate que paliza tengo cuando lo así por último y para zanjar el tema de la ropa os diré a los que me habéis preguntado que es importante la ropa de abrigo ojo con golcos y brisbane incluso byron bay los inviernos no son duros pero llevarás una chaqueta porque os hará falta por lo menos un par de meses de sydney melbourne cambra y demás ni os cuento ya bueno es importante por último que no paséis del límite de peso que os marca vuestra compañía aérea y ya sabéis cuanto menos es más llevaros la menos cantidad posible de cosas porque cuando volváis a vuestro país seguro que habéis comprado un montón entonces ese espacio os va a venir muy bien bueno os ha quedado alguna duda hacerme saber en comentarios por aquí os podéis suscribir al canal os seguiré informando de cosas sobre australia aquí tenéis un par de vídeos relacionados con este maravilloso país y nos vemos en el siguiente capítulo de spanish benjamín